Isabel Pantoja ya está de nuevo en nuestro país. Tras arrasar entre el público latinoamericano y colgar el cártel de completo en Argentina y Chile, vuelve a España para continuar con su agenda de compromisos. Pero para nuestra sorpresa, Isabel, lejos de aterrizar contenta y relajada, ha vuelto a sacar las uñas con la prensa. La tonadillera bajo declaraciones desafiantes como «No empecéis, que es muy pronto para tonterías» y «La prensa de allí no tiene nada que ver con vosotros», ha dejado muy claro que estos reporteros no son santo de su devoción. Dejate que ha tratado el público allí en Chile. Ya lo habéis visto. Sí, en Argentina también muy bien, buen recibimiento. Ha sido maravilloso. ¿Eso te da muchos ánimos? No, ya hemos empezado. Por nuevo temprano, ¿eh? Me da ánimo todo. Como es que ya empiezas un poquito apagada, pues yo no estoy apagada. Con la que formar, como que está apagada. Por eso mismo. Que estaban diciendo que estaba muy amable últimamente, que le gustaba. A todos los periodistas están comentando eso, que están muy simpáticas y que se agradecen. Soy muy simpática. Bueno, no, entonces... ¡Madre mía! Eso yo, por eso le quiero, porque si no vayas a lo mejor... ¿Tienes pensado retomar los conciertos que se anularon en Madrid? ¿Sabes que se quedó mucha gente? No, pero eso no tiene nada que ver. ¡Venga, pasa! Eso no tiene nada que ver con... No, es que viene conmigo, ¿vale? Es mi pipa. ¿Os lo dejo pasar? ¿Cómo podemos pasar? Yo me quedo, que ya estás en dos de allá, me quedo... Ya, bueno, ya, tranquilo. ¿Encima? No, es que soy distinto, es que no tiene nada que ver. Bueno, pero Isabel... Nada que ver. Vámonos. Es que es full... Isabel, no te enjades. ¡Vámonos! No, no se va, pero ¿qué va a pasar? Ponte adelante, ponte adelante. Ponte adelante. ¿Qué pasó? Vámonos. Ponte adelante. Quien sabe el instó, yo lo siento desde todo un programa. Además, a ver qué te atrevió. Te tengo el instó. Es que finalmente... Había problemas con que no había quien te juzgara. Finalmente ya se ha decidido... ¿Tú tienes ganas de que llegue la fecha, Isabel? ¿Tú tienes ganas de que llegue ese momento, por lo menos para quitártelo de encima, Isabel, o no? Se había comentado que a lo mejor... Aquí ya la ganas fue. Ya está. Ya está. Me ha pasado todo bien. ¿Tú tienes que hacer que me suelto? No te la llevo. Oiga. Por favor. No te la llevo. 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 Gracias.